Listo, bueno, entonces voy a dar un pequeño, una pequeña interpretación tectónica que hemos realizado, ¿verdad?, a lo largo de los cálculos recientes que hemos hecho para parámetros de recurrencia sísmica y caracterización de fuentes sísmicas en Costa Rica, que son de suma utilidad después para la amenaza. Entonces, ¿verdad?, un poquito tratando de relacionarlo con el contexto tectónico y posibles explicaciones o asociaciones de estos parámetros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito, ¿verdad?, haciendo como un contexto. Entonces, bueno, tenemos los parámetros sísmicos, en eso tenemos, bueno, la ley de recurrencia, Gutenberg-Richter, que es la típica con la que se le caracterizar. Entonces, bueno, esta es la distribución relativa a los tamaños de los terremotos, básicamente graficar la tasa de sismos contra la magnitud. Sigue esta relación, ¿verdad?, es la curva de la recta. Y, bueno, el parámetro A es la tasa de sismicidad de la zona y el parámetro B es la abundancia relativa de eventos grandes en comparación con los pequeños. Entonces, en este caso nos vamos a pasar en el parámetro B, que es también, ¿verdad?, se ha interpretado para, o sea, ha utilizado para interpretar tectónicamente regiones a partir de estimar mayor o menor acople, mayor estrés o no, heterogeneidad geológica, entre otros. Entonces, bueno, valores B altos, por ejemplo, son zonas más heterogeneas geológicamente y los B bajos son zonas cercanas a cumplir su ciclo sísmico y, por ende, estar con bajo mayor estrés. Entonces, como consideraciones, bueno, es importante aquí contemplar siempre los procesos de tratado del catálogo sísmico. El método de cálculo generalmente se usa en el máximo aerosimilitud o regresión lineal, el más utilizado actualmente es la máxima aerosimilitud, y la magnitud máxima, que en este caso, bueno, utilizamos nosotros en el momento sísmico acumulativo, como van a ver más adelante, para la parte de potencial sísmico. Aquí un poquito contextualizar sobre los estudios probabilísticos de amenaza sísmica, los llamados PSHA. Entonces, bueno, básicamente estos tienen una secuencia normal de la forma en que se trabaja, de la caracterización de las fuentes, las tasas de sísmica de cada una de esas fuentes y los modelos de atenuación con los cuales se va a trabajar. En este caso, bueno, desde la geología, generalmente lo que aportamos es principalmente en la parte de caracterizar las fuentes sísmicas y en establecer, verdad, las tasas de sísmicidad o las leyes de recurrencia de la sísmicidad en dichas fuentes sísmicas, que es lo que al final va a aportar al terremoto que se modela para poder exterminar las aceleraciones. Entonces, bueno, el proceso de zonificación sísmica básicamente se basa en la tectónica, la geología y la geomorfología, se hace en zonas preliminares y después se complementa con datos de mecanismos vocales, perfiles, etc. Al final, también se caracteriza técnicamente las profundidades probables en cada zona, como un rango de profundidades, la profundidad hipocentral más probable, los parámetros strike, deep racking, que tienen que ver con el mecanismo de ruptura, y todo eso al final es lo que se utiliza para el cálculo que se realiza. Entonces, bueno, en este caso, básicamente lo que estamos tratando de mostrar aquí es como un poquito el proceso contrario, ya una vez que se tienen los parámetros de la zona, vamos a interpretar un poquito esos parámetros que nos dieron, qué podrían estarnos diciendo sobre esas zonas a las que les estamos calculando, específicamente el valor B. Entonces, bueno, en la zonificación sísmica, en general en una zona de subducción, tenemos estas zonas principales, que sería la zona del offshore, que es donde está la flexura en la placa, la zona cortical, que es en la placa calgante, la zona de la interfaz, que son los sismos de subducción entre placas, y la zona de la infraplaca, que es verdad, en la placa que se subduce, en el interior de la placa que se subduce. Entonces, aquí hay una clasificación que ya se ha realizado para Costa Rica, la más reciente que se ha realizado para Costa Rica, la de Alvarado y otros, del 2017. Entonces, bueno, aquí están las zonas de tipo placa superior, con cada una de las posibles subzonas dentro de esa clasificación de placa superior. Estas zonas de la interplaca y estas zonas de la infraplaca. Entonces, básicamente, esto puede ser muy relativo, la gente podría proponer otras nuevas, o hay varias significaciones anteriores que se han realizado, pero esta es la más reciente que se ha hecho. Y bueno, este es un modelo tridimensional, un poco de esa caracterización y unos perfiles que utilizamos de referencia para ahorita analizar los valores que nos dieron. Entonces, bueno, con respecto a la sismicidad, una vez definidas las fuentes, se va a asociar una medida de sismicidad. Ahora, generalmente, el modelo que se utiliza es el Gutenberg-Richter, que es el más usado a nivel mundial para caracterizar esa ley de recurrencia. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que les expliqué anteriormente. Estas son las curvas típicas, entonces para cada zona sísmica se determina su curva típica. Con respecto al potencial sísmico, entonces, bueno, en este caso, tenemos que como parámetros de las fuentes, se suele utilizar la ley de Welles y Cooperstead, las relaciones de escala de Welles y Cooperstead, que es una ampliamente usada mundialmente, a pesar de que está un poco vieja, sigue siendo una de las más utilizadas. Básicamente aquí se estima la máxima magnitud probable para diferentes fallas o zonas sísmicas relacionadas a las fallas que las contienen, ¿verdad? Y también, bueno, hay una más reciente, es de Allen y Hayes, por ejemplo, que también hace este tipo de relaciones, que esto tiene que ver más con el criterio tectónico geológico. Y por otra parte, entonces tenemos también las zonas, perdón, las magnitudes que se estiman a partir del catálogo sísmico, lo que se ha registrado en el catálogo. Eso tiene que ver con el momento sísmico acumulativo. En este caso, se toman todos los terremotos que han ocurrido en una zona específica y se pasan a momentos sísmicos y después todos los momentos sísmicos se suman y se vuelve a obtener la magnitud, un momento para estimar la máxima magnitud de esa zona. Bueno, ese es como un criterio con base en el catálogo de sísmica, pero bueno, hay muchos otros criterios con los cuales podría trabajarse esto y es un tema que está ahora en boga y principalmente ahora con lo de incluir fallas en estos modelos de amenaza sísmica. Bueno, para si quieren profundizar un poquito más sobre lo que les voy a mostrar, algunas de las cosas, esta es una publicación que sacamos este año, entonces, bueno, fue parte de un esfuerzo en conjunto con el LISIC, con la NAME, la red sísmológica. Entonces, bueno, ahí podrían profundizar un poco más. Yo les voy a dar una pincelada de algunas de las cosas que obtuvimos de año. Entonces, bueno, con respecto a las fuentes sísmicas y el catálogo sísmico, las fuentes fueron las que les mostré anteriormente. Básicamente, entonces, tenemos todo lo que es cortical o de placa superior, el interplaca y el intraplaca. Entonces, se trabajó un catálogo sísmico, eso es un trabajo, ¿verdad?, bastante laborioso. Se filtraron y se trabajaron sismos de mala calidad. Se combinaron catálogos, ¿verdad?, de redes internacionales. Entonces, había que hacer una selección por el sismo de preferencia según la zona donde se ubicaba. Pero, bueno, aquí se hizo un esquema. En el caso de la zona A, el de la red sísmológica y las aledañas, se utilizaron, ¿verdad?, un esquema de prioridad con respecto a redes de Nicaragua, y de Panamá y del ISC también. Entonces, bueno, cada zona sísmica, aquí las pueden ver con la sismicidad apropiada, se clasificó, se le asignaron los sismos respectivamente. Entonces, aquí están sismos para corticales, sismos para subducción interplaca, sismos para subducción intraplaca. Y se le asoció, o sea, se revisó de que cada zona sísmica tuviera un sismo que fuera acorde, así como una revisión bibliográfica de que el sismo efectivamente fuera a pertenecer a dicha zona. Entonces, se aplicó el de clustering, el método que se utilizó fue el de Garnering Opus, que son ventanas espaciotemporales, que es un requerimiento que se utiliza para, en general, para merces probabilísticos. Y se obtienen las curvas, ¿verdad?, que esta curva es la que les expliqué en la primera diapositiva, simplemente es un ejemplo para todo el catálogo, de ahora sí, y la máxima magnitud, que fue también lo que les expliqué anteriormente del momento sísmico acumulativo, para lo cual se utilizó desde el año 1800 aproximadamente hasta el 2000, que es cuando se tiene una mejor completitud, principalmente los sismos grandes que afectaban más en esta determinación. Entonces, bueno, la completitud básicamente es el sismo mínimo del cual se tiene certeza de que se está localizando en el periodo de evolución de una red sísmica. Entonces, bueno, aquí hay todo un esquema de cómo ha ido mejorando la detección de sismos de la red sismológica en el tiempo. Y, ¿verdad?, entonces lo que se utiliza para calcular estos parámetros básicamente es la porción del catálogo completo. Y, bueno, aquí está una tabla de resumen de eso. Y la, están los, el mapeo de esa magnitud de completitud. Entonces, las zonas más claritas son las que tienen mejor magnitud de completitud y se tiene más certeza de que se están localizando a la actualidad y los más pequeños. Y que tiene, obviamente, relación directa con la cobertura de estaciones sísmicas alrededor de cada zona. Entonces, bueno, entrando un poquito ya en los parámetros que se obtuvieron, básicamente esto es un, un recuento de los, del, del, del parámetro sísmico A y el parámetro sísmico B para cada uno de los catálogos. El catálogo A fue el que no se filtró, o sea, tal cual. Y el catálogo B fue el que se le hizo el filtrado de eventos dependientes, ¿verdad?, de las réplicas y premonitores. Entonces, bueno, estos son los, los valores obtenidos para cada subsección que les mostré en una de las diapositivas también. Esto es para el global del 0,85. El valor B para el, para todo el catálogo fue de ese, de ese valor. Y fue, es consistente con el contexto tectónico de Costa Rica, ya que ha sido, hemos visto, ¿verdad?, según la, la bibliografía, que es, que en otras zonas mundiales, ¿verdad?, de subsección y con esas jóvenes, este es el valor o anda por ese rango de valores entre 0,8 y 0,9 de, de valor B. Y, bueno, en las otras zonas también se, se dio la, el respectivo cálculo, ya por aparte, interplaca, intraslab, arco y tras arco, ante arco, centro de forma norte de Panamá y zona recta de Panamá. Tanto para, sin filtrar, como filtrado. Entonces, bueno, esto es ya para, cada zona en específico, entonces aquí pueden ver la distribución de los valores B, ya que habría que profundizar un poco, ahora les voy a mostrar un poquito las imágenes que lo puede dejar un poco más claro. Y, bueno, aquí lo que se observa es que la variabilidad al final de las zonas B brinda información sobre el estado relativo de estrés y la diversidad geológica en todas las zonas de subsección de Costa Rica. Entonces, bueno, hay variación tanto en la trinchera como a lo largo de las zonas de placa superior. Entonces, bueno, aquí pueden ver los resultados obtenidos ya con un mapita. Aquí, bueno, entonces el valor B es más alto y variable entre las zonas de placa superior, el promedio anda por 0.9 y también en la zonas inter-slap de 1.14 a diferencia de las zonas inter-placa de 0.85. Esto básicamente lo que me quiere decir es que la zona inter-placa tiene un poco mayor de estrés o se podría asociar a un mayor estrés y mayor acoplamiento en ese sector en relación a lo otro que es un poco más heterogéneo, ¿verdad? Las fuertes corticales en este caso, valores B más bajos podrían expresar que en general el antearco está un poco más estresado que el arco magmático y el trasarco. Eso lo pueden ver por acá, ¿verdad? El valor B más alto también, 0.95 en el sur de Costa Rica podría explicarse por la diversidad de unidades geológicas y el estilo de fallas de la región, ¿verdad? Y con respecto a las zonas de subducción o las variaciones a lo largo de la trinchera se explican por el acoplamiento o también la creación de montes submarinos o por lo menos así lo hemos interpretado así como con la hidratación a lo largo del mar entonces en este caso el valor más alto en el Pacífico Central puede representar una interfaz de megatrust más débil inducida por subducción de los montes submarinos ¿verdad? Eso es por acá y en la península de Nicoya es el valor B menor entonces puede representar un menor acople y en el caso de la península 2 es un caso intermedio ¿verdad? Que también ahí tenemos un poco de acople y también el riesgo de cocos que afecta dicho acoplamiento y en el traslab en este caso bueno, tenemos los valores más bajos en el norte que es donde hay más sismesidad de intraslab y en la parte del sur entonces es más seca y una vez subducida puede proporcionar menos terremotos o lo que se ha interpretado como menos terremotos en este sector y en unos casos difíciles de interpretar ¿verdad? como pueden ver bueno, aquí están los perfiles que ven un poco la variación de estos valores ya para ir cerrando bueno, las magnitudes máximas en placa superior el potencial sísmico es generalmente mayor a lo largo o largo volcánico con magnitudes entre 6 y 7 como lo pueden ver para el centro de forma norte de Panamá y la zona de factura de Panamá fueron las que se obtuvieron las magnitudes más altas como era verdad de suponer que son zonas que se salen un poquito ¿verdad? de esa clasificación de placa superior y para las regiones entre placa el potencial sísmico mayor se determinó para el sur de Nicaragua y la península de Nicoya que son estos dos de acá y en la nitraslab se determinó el mayor potencial sísmico para Costa Rica en la zona central que sería como 7.3 y bueno se necesitan áreas de ruptura en general 70 o 85% en todas las zonas sísmicas para que se curan los sismos más grandes que se han estimado entonces con la zona implicación que se tiene habría que romper mucha de la zona sísmica para dar esa magnitud y bueno esta es una aproximación corta ¿verdad? del potencial sísmico y aproximación de la media de la recurrencia media entonces bueno aquí la distribución de frecuencia de magnitud observada da estos valores ¿verdad? para entrar trasladar una recurrencia de 72 años para el sismo más grande que se ha visto ¿verdad? que es de 7 para el interplaca hay 15 años para los sismos grandes que han ocurrido ¿verdad? que es de en este caso 6.7 y bueno el cinturón de forma de Norte Panamá de 40 años son efectos de Panamá de 45 años y con esto bueno básicamente lo que llama la atención es que del análisis que realizamos se ha producido ya hemos visto que se han producido terremotos grandes en la zona de interplaca del centro del informe de Norte Panamá con magnitud de 7 mayores a 7 desde 1931-2012 pero no se han producido terremotos importantes dentro de la loza ni en la zona de fractura Panamá desde 1962 y 1948 respectivamente pues bueno esto nos podría decir que es esperable que próximamente pudiera haber algún importante ya sea en la zona de fractura Panamá o en la zona del intraplaca que pueda ser ¿verdad? de algún efecto importante ya que esto se ocurriría un poco más cerca de la parte más central del país por lo menos el del intraplaca ¿verdad? y bueno aquí ya para cerrar entonces recordar ¿verdad? entonces estamos en esta etapa de lo que es el modelo del esquema general de evaluación de la amenaza sísmica y estas etapas clave para los estudios de amenaza que se sacan a posteriori entonces es importante que este proceso o esta caracterización sea eficiente y adecuada para que después se puedan obtener buenos mapas de amenaza sísmica probable y muchas gracias muy bien muchas gracias este Mario interesante toda toda esta problemática sísmica yo yo pensaba cada vez que veo esa esa clasificación en bloques sísmicos y todo y veo que siempre se hace una división ahí al norte al norte digamos en el escarpe de GES que finalmente pero no veo como entra ese escarpe en juego y como como entra dentro del territorio verdad que siempre para mí es un cuestionamiento y una pregunta difícil verdad claro no sé si tienes algo al respecto gracias bueno eso es una muy buena acotación verdad como les comentaba al final este proceso de sonificación es muy o sea cada quien podría hacerlo de manera distinta al final es de un consenso y también algo que se toma muy en cuenta para esto es que al final su uso verdad va reflejado hacia los cálculos de amenaza sísmica entonces lo que se ocupa son obtener zonas que no pueden ser tampoco tan pequeñas o tan lineales porque se ocupa que haya una determinada cantidad de sísmicidad que me permita estimar los parámetros de recurrencia entonces sí efectivamente uno podría tratar de limitar ahí algo más que siga al escarpe de GES por ejemplo pero tal vez no es factible dentro de lo que se pueda caracterizar después con los parámetros sísmicos que se ocupan entonces sí esto digamos podría trabajarse y refinarse a futuro de hecho es un trabajo que podría ser muy interesante de ir pensando en un futuro próximo de ir viendo a ver cómo se puede mejorar la zonificación sísmica también recordar que esta zonificación es para Centroamérica entonces podría incluso plantearse alguna que calce todavía mejor con Costa Rica ya que aquí también tenía que un poco empatarse con el resto de la región pero sí ese es todo un tema y la zonificación al final se toma muchos criterios y aquí llega a un consenso de verdad tal vez no todos coincidían pero tenía que ser de esa forma hay una pregunta que dice ¿cuál sería la principal novedad que este trabajo podría introducir a una nueva actualización del código sísmico de Costa Rica? creo que es muy interesante esta parte bueno en general lo que más importa o lo que más aporta a este trabajo es que se tiene el catálogo más extenso el catálogo sísmico más extenso y el mejor o que se le ha dado el procesamiento más detallado según lo que se ha revisado en la bibliografía primero más extenso por solamente el tiempo ¿verdad? y después el que se ha compilado también otros catálogos que ya han sido utilizados para amenazas y bueno se ha hecho todo un procesamiento ¿verdad? se ha filtrado por declustering se ha filtrado por completitud se obtuvieron los parámetros para cada uno de estos aspectos y entonces bueno al final los parámetros que se están desarrollando o sea que se están calculando tienen verdad como mucha base de trabajo previo del catálogo sísmico entonces bueno eso es como uno de los puntos principales y el otro bueno en este caso puntual ¿verdad? lo que se estoy presentando es que es la primera vez que se ha hecho como que se ha tratado de interpretar tectónicamente los valores B que se obtuvieron para la región o sea generalmente se calculan y se dan o sea o lo que se ha hecho es eso se han calculado y se han dado y bueno se han utilizado amenaza sísmica ha sido muy útil claro pero hasta el momento no se habían dado como alguna interpretación tectónica por lo menos para Costa Rica entonces creo que eso sería como parte de los aportes principales bien excelente muchísimas gracias